Hay tres personas evacuadas y tres auto evacuadas en Vergara. Tras las intensas precipitaciones registradas desde la noche de ayer, varios vecinos se vieron afectados con el ingreso de agua a sus predios y en ocasiones a sus hogares, por lo que seis personas debieron abandonar su domicilio pasado el mediodía de hoy. Una señora de 39 años, un señor de 56 años y un menor de 4 fueron evacuados y se encuentran alojados en el centro Palotti de nuestra ciudad. Por su parte son tres autos evacuados, una señora de 31 años, un menor de 9 años y un bebé. Según reportes de vecinos de diferentes puntos de nuestra ciudad y la región, las precipitaciones en Vergara superaron los 150 milímetros. En la zona de Mevir Plan 4 habrían precipitado unos 180 milímetros, en Barrio La Floresta 150 milímetros aproximadamente, en Calle Tránsito Pesado la vecina Cristina Sosa nos informa que han precipitado 190 milímetros. En Chacra de Sánchez nos informaron que precipitaron unos 140 milímetros, en la localidad de Charqueada unos 100 milímetros, en la zona de La Cuarta precipitaron 94 milímetros, y por su parte en la zona de Otazo superan los 100 milímetros. En Arrozal 33, según reportes de vecinos, precipitaron 160 milímetros. En Arroyo Parado a las 17 horas se encontraba en los 5 metros y creciendo. Por su parte, tramo de Marcelo Barreto en Barrio La Floresta se encuentra cortado, al igual que tramo viejo de Ruta 18, Ruta 91 a la altura de Los Corrales y Camino Paso Mamerta también cortados. Camino hacia El Tigre se encuentra también cortado, según imágenes que nos enviaban vecinos que transitaban por dicha ruta. En la tarde de hoy, un automovilista que intentó cruzar dicho camino recibió ayuda ya que su vehículo quedó varado en la creciente allí existente. Ruta 18 a la altura del Tacuarí, por su parte, da paso normal hasta el momento para aquellos vecinos que estaban consultando al respecto. Informa Mega FM.